W Radio presenta Preguntas Inútiles, el podcast. Bueno, Lucas, yo lo noto usted muy entusiasmado, muy despierto, ¿No? Sí, señor. Es que no es la hora para estar tan despierto, pero bueno. No, no, no. Y que usted está listo, ¿No? Me gusta. Muy bien. Lucas, ¿Cuál es el país del mundo que tiene más policías por cada cien mil habitantes? Corea del Norte. Efectivamente, es el Vaticano. Tiene quince mil cuatrocientos treinta y nueve policías. De ahí saltamos a la autoridad palestina. Tiene mil quinientos setenta y nueve policías por cada cien mil. ¿Cuántos policías usted cree que tiene Colombia por cada cien mil habitantes? Colombia por cada cien mil habitantes debe tener doscientos cincuenta. Se lo valgo. doscientos veintidós. Doscientos veintidós. Uy. Sí, se lo valgo. Se lo valgo. No, con toda. Se lo valgo. ¿Y la pregunta inútil de este despertar es ¿Cuántos policías por cada cien mil habitantes hay en Mali? ¿Se acuerda la monja? Allá. En Mali, treinta. Se lo valgo. Treinta y ocho policías. Lucas. Está muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Pero qué les parece tan tan sorprendente? No, no, es su estilo, es su estilo. Pregunta inútil, pero. No se vaya a desconcentrar por la hora. No, jamás. Durante la pandemia, murieron más republicanos o demócratas. Si me lo está preguntando, es porque debe ser al revés. Más demócratas. Efectivamente, y se lo advertí. Murieron más republicanos. ¿Pero quiénes no hace poner? ¿Quiénes no aceptaban la vacuna? Yo sé, yo sé, pero usted cuando me hace esas preguntas, cuando me hace esas preguntas, es porque me está tendiendo una trampa. ¿Pero cuál trampa? Joana y yo dijimos, pues, republicano. No, pues, López, sí, pero, pero cuando usted, usted nunca la pone así de fácil, entonces, usted ya quebró mi confianza. Yo tengo problemas cuando llego a la casa, me pongo en posición fetal, y me pongo a llorar. Porque usted ya acabó con mi confianza. Tiene que confiar en usted mismo. Bueno. Verse al espejo y decir quién soy, para dónde voy. Bueno, Lucas, vamos a seguir en su entusiasmo. En su entusiasmo. Hoy es el día de Cali. Sí. Sebastián de Belalcázar, mil quinientos treinta y seis. Si estamos escuchando Cali Pachanguero, si le pongo esta canción, es porque hoy es el día de quién. Feliz cumpleaños al departamento del Meta. Efectivamente, hoy es el día departamental del millanero del departamento de Arauca. Pero siempre, siempre hay como desquitarse. Escuche esto. Bueno. hoy está cantando Julio Iglesias esta canción. ¿Por qué? No tiene nada que ver con Julio Iglesias. ¿Me puede ayudar con el título de la canción? Pues es el canto a Galicia, porque hoy es el día de. El día, el día iberoamericano del gallego. No, señor. Hoy es el día nacional de Galicia. Pero ¿sabe qué? No, no a nada de Iberoamérica. Un día nacional de Galicia. Un canto a ver si le puede ayudar. Mejor. Borito cantora. Yendel tambo. Ahí viene la negra, porque hoy es el día de quién. Y. Porque un día como hoy nació Bencos Viojo. Sí. Sí. Feliz día internacional de la mujer afrodescendiente. Ay, muy bien, feliz día. Hay que luchar contra la discriminación, contra el estereotipo más común, que es la la mujer hipersexualizada como keto. Oiga, a propósito, gracias Lucas, ¿no? No ha sido buen día. No, pero empezó bien. No, usted y Corea del Sur, hoy los unen el mismo sentimiento. Empezó bien. A usted y a Corea del Sur les unen el mismo sentimiento. Ay. Está muy temprano para que usted me me despedase así. Ya. Eh. Joana, averigüemos porque ayer hablé con la vicepresidenta y me habló de un mega evento hoy en Corferias, precisamente de de la mujer afrodescendiente, con invitados internacionales, y pues coincide con el día hoy mundial de la mujer afrodescendiente. Vamos a averiguar. Averigüemos, por favor. También está en el mismo boletín de noticias. Esta es la W. Usted me la quieren botar. No, 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 no. No, no, no. ¿Sabe cómo? ¿Cómo garantizamos que lo vea? Que lo hagan en formato de TikTok. Salga. Le voy a decir a Camila que me lo haga así. Salga Camila con K haciendo unos bailes y contando las noticias del día. Y que le pida a la liandra que lo que lo suba. Sí, exactamente. Es un boletín de noticias fantástico. Apenas me lo mandó, yo llamé a a la doctora Francia. Y le dije, ¿Cómo es la cosa? Me dijo, sí, mañana nos vamos a tomar corferias, un evento de mujeres espectacular. Y es que es representante. Y le recuerdo, ¿No? Que en los colectivos, en todos los colectivos, está inscrita Joana Fuentes, ¿No? Lucas. No, no, pues que además Camila se toma su tiempo, lo entrega a las doce de la noche. Tiene detalles, por ejemplo, le quema un poquito los bordes para que parezca papiro. Y sella con, ¿Cómo se llama? El. Lacrado. Gracias. Exacto. Y le echa un poquitico de su perfume para que uno sepa que lo hizo Camila Conká. Lucas, nos vamos con los oyentes, los comentarios, nuestra pausa, pero antes, ¿Sabe qué? Pídale ayuda a Joana. A ver, hay que hacer una Barbie latina, hay que hacer la secuela de la película, pero con Barbie latina. Hay cuatro colombianas en la encuesta. ¿Quién debe ser la próxima Barbie latina de la secuela de la película? Sí. Porque va a haber película con la Barbie latina, va a haber Barbie negra, va a haber Barbie de India, va a haber Barbie coreana, va a haber Barbie para todos los países. Eso le van a sacar el jugo a esa Barbie. Todo. Clasificaron cuatro colombianas. Sí. Shakira, Karol G, Paula Jara, yo creo que es Paula. Paula. Paula Jara es bella, Paula Jara. Y Goyo. Guau. Y Goyo. Y Goyo. Y Goyo. Entonces, la pregunta está inútiles, ¿en qué orden quedaron ellas en la lista? A ver, yo le doy mi orden y Joana le da el orden de ella. Ok. Yo creo que quedó. Ah, Gracie, Gracie también. Ay, pero espere, porque usted me daña la, entonces. Goyo. Sí. Karol G. Sí. Shakira, Gracie. Y Paula Jara. Efectivamente no. Yo creo que quedó Shakira, Karol G. Sí. Sí. Eh, Gracie. Sí. Goyo. No. Y Paula Jara. No. El fina. La embarré, no puede ser. Por el fina. No puede ser. Casi. Válgamela. Ahora, mirando toda la lista de lo que votó la encuesta, la encuesta la hizo Billboard. ¿Qué artista latina debería ser la próxima Barbie? Incluyendo a las colombianas. Pero ahora métale todas las latinas. O sea, métale a Anita. Del mundo mundial. Sí. Anita Vargas sería una linda Barbie, ¿no? Sí. Sí, 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 bonita. Poquito, poquito hostil. Esa es la Barbie que le que ya está ahorita runches. Eh, a ver, Johanna. A ver, métale Anita, métale. No, ¿Quién debería ser? Es un solo nombre. Sí, ya. Mándese. Anita. Artista, artista, solo, solo músico o actriz también. No, artista. Hágale. Por favor, ¿me puede dar su nombre? Por favor. Eh, Jennifer López. Miren, con el ochenta punto treinta y dos por ciento de los votos, la Barbie latina debe ser Anaí. R.B.D. R.B.D. Sí, señor. Súper Barbie. Ochenta por ciento. Hay una mexicana de veinticuatro años que se llama Kenia Oz. Siete por ciento. Hay otra mexicana que se llama Kimberly Loaiza. Cuatro por ciento. Hay otra modelo mexicana, Dana Paola, tres punto veinticinco. Sí. Hay otra R.B.D. que se llama Dulce María, uno punto cuarenta y uno. De ahí para abajo. Todas, todas, incluyendo las colombianas, Anita, Selena Gómez, todas, Eva Luna, Paulina Ruth, todas, sacaron menos del uno por ciento. Pero Anaí, ochenta y cinco por ciento. Ochenta punto treinta y dos por ciento. Eso es como punto. Eso es como como Alex, Alex Char, ¿No? Sí, exacto. Como como la investidura de Pedro Sánchez. Es que Anaí parece una Barbie. Lucas, la pregunta inútil de la hora. A ver, hemos hablado de todos los récords que está rompiendo la Barbie del boom del Barbie Oppenheimer, la reacción que está teniendo, ha dicho el presidente de Cine Colombia, que estamos ante un momento histórico de la gente volviendo a los teatros. Creo que el fin de semana, creo que él dijo que el domingo, don Munir, era el segundo día de mayor asistencia al cine en la historia de Colombia. Sí, señor. No sé qué recorrompió la Barbie. No tiene que ver con. En el mundo. En el mundo. No tiene que ver. Con la taquilla. No. Mejor dicho, tiene que ver con la taquilla, pero no es por números, sino por otra razón. Que origina la taquilla. Esa taquilla origina otro récord. No me inspira. Popcorn se ha vendido en la historia del cine en el mundo. Ella se llama Greta Gerwig. Acaba de batir el récord de la directora de cine con mayor recaudación de taquilla en su primera semana de premier de la película Barbie. En el segundo puesto quedó Anna Bowden, quien dirigió Captain Marvel, seguida por Jennifer Lee en Frozen 2, y Patty Jenkins por la película Wonder Woman. Así es de que la directora de Barbie pasa a ser la mujer con mayor taquilla de un estreno. ¿Dónde ve usted, Alberto, ahí la palabra popcorn, maíz pira, palomitas de maíz? Busque por maistote. Eso, busque por maistote. No. No, esa directora es muy importante. Sí. Y la película está muy bien hecha, aburrísima, pero está muy bien hecha. Dato curioso. Pero, Alberto, películas aburridas con esa taquilla. No importa. El doctor Casas contra el mundo. No, yo fui, no, fui por eso. Lucas, acaba de llegar una noticia inútil que coincide la primera página del Anchorage Daily News y del Honolulu Advertiser. El alcalde Dave Bronson de Anchorage acaba de hacer un anuncio, un anuncio trascendental. ¿De qué se trata? Julio, tiene que ver con algo que usamos todos los veranos, el bloqueador solar, porque a partir de este momento estarán, pero estará prohibida la venta y el uso de bloqueadores solares que no cumplan con unos estándares para proteger el arrecife coralino de las costas de Hawái. El alcalde Dave Bronson dijo que Anchorage no utilizará el estadio, el Sullivan Arena, como refugio para las personas sin hogar este invierno. Para evitar que la gente muera congelada, su administración anuncia que va a comprar boletos de avión para mandarlos a todos a tierra caliente. No sé dónde está lo del bloqueador, en fin. El bloqueador y el bronceador. Ah, cuando lleguen a la tierra caliente. Sí, tierra caliente. Bueno. Gracias, Lucas. Lucas acaba de salir el ranking de las ciudades del mundo donde los turistas gastaron más plata. Si me dice cuál es la primera, no le hago más preguntas inútiles hoy. Dubái. Sí, señor. Veintinueve mil cuatrocientos veinte millones de dólares. Esa es la primera. Han terminado las preguntas inútiles de hoy. La segunda es Doha, la tercera es Londres, la cuarta es Macau. ¿Por qué Macau? Ah, casinos, casinos. Muy buenos casinos. Amsterdam, Estambul, Barcelona, Nueva York, Singapur, y la ciudad que uno habría dicho, pues, es que es la ciudad soñada, es la número diez, París. Sí. Veint, tres veces más gasta la gente en Dubái, los turistas, que en París. En Dubái no puede callejear, no puede patrullar, no puede ir a ver cosas de todo, le toca pagar. No, y en Dubái que no se puede salir de los hoteles donde están los centros comerciales, así de que atarjetear carteras, ¿no? Porque ¿qué más se compra en los centros comerciales de Dubái? Carteras, joyas, rolandos. En París te puedes ir paseando, o sea, cree que darte un paseo por el barrio latino, etcétera, y en Dubái o te metes en un sitio a gastar o porque darse un paseo por Dubái para ver edificios. Sí, Alberto, de Dubái sale usted de Gucci a Louis Vuitton. De Louis Vuitton sale a la al restaurante Nobu, donde un lagostino cuesta cuatrocientos cincuenta dólares. Y por la y por la tarde cambia de edificio donde está a Alexander McQueen y donde. Sí. Sí. Tarjetear todo el día. Lo de Lucas, la tarjeta. Pero la tarjeta no aguanta. La de Lucas Alberto aguanta. Es que doctor Casas, lo importante es no tener una. Ah. Si no sacar, usted saca doce y y y y las va y las va. Y después que lo encuentren. Exacto. No, es que Lucas ha llegado a pagar con una tarjeta, otra tarjeta. No, es la compra de cartera, Julio. Sí, digamos los expertos. Compra de cartera. Entonces le llega la del Conavi y la paga con. Sí. Con la con la Dainers, Alberto. Le llega Dainers y paga la Dainers con. Con la vivienda. Con la BIC. Y así pasa la vida hasta que lo hasta que se estrella. No. Porque eso tarde o temprano se estrella. Se revienta. Llega un momento que ya se estrelló. Ahí es cuando una mano amiga como la del doctor Casas lo saca uno de ese. No porque no porque Alberto los intereses de las tarjetas de crédito. Son bonitos. Lo revientan, lo revientan. Son bonitos. Llega un momento en que lo revientan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!